Hoy hablaremos sobre la técnica de lo que es canalización y las vías parenterales. Las vías parenterales tenemos lo que son muscular, intradérmica, endovenoso y sucutamia. Entonces vamos a iniciar con el día de hoy y tenemos nuestro material lo que son guantes descartables, torundas con alcohol, torundas secas, venoset, equipo para canalizar, que sería solución angiocat, depende del calibre de la vena, entonces nosotros vamos viendo el calibre del angiocat. Tenemos micropore, jeringas para lo que son las vías parenterales, que esta es una de insulina, jeringa número 10 y jeringa número 3. Ya teniendo mi equipo yo empiezo a preparar. Y mi tijera botonada. Tenemos lo que son unos guantes que es lo ideal para nosotros preparar nuestro equipo y para la organización. Destapamos el equipo, cerramos la llavecita para que si no tengamos ningún accidente. Destapamos lo que es el algodón. Siempre verificamos que nuestra solución esté estéreo. Colocamos e introducimos el venoset hacia la solución que vamos a nosotros a administrar. Y el medicamento. Asepsia siempre. Destapamos nuestro equipo. Verificando que todo esté bien. La ministramos. Y colocamos nuestro equipo. Terminalizamos lo que es nuestro equipo del área adentro. Y explicamos el procedimiento. Aquí estamos nuestro ligadura. Buenos días, dueña Juanita. Yo me llamo Ewa. Va a ser la semana que la voy a atender el día de hoy. Y le voy a colocar su medicamento. La vamos a proceder a canalizar, ¿o ya? Disculpe. Colocamos nuestra ligadura. Siempre buscamos en las vías periféricas de acá abajo. Empuña su manita. Tomamos una torunda con algodón. Y alcohol. Nuestra aguja. Regresamos a serpsia. Verificamos nuestro angiocat que todo esté bien. Que despegue el embudo. Respira profundo, doña Juanita. Un pinchoncito ya va a estar. Verificamos que todo esté bien. Y empujamos lo que es el mantril, el angiocat, sacando el mantril. Retiramos. Colocamos nuestro equipo de anjo, de botón de micropore. Ya está bien fijo. Ya está bien fijo nuestro equipo. Procedemos a colocar el suelo. Siempre la aguja tenemos cuidado. Que son pulsos puntantes, ¿verdad? Abra su mano, doña Juanita. Ya estuvo. Y fijamos bien el área. Y abrimos lo que es el equipo. Verificando que todo esté pasando correctamente. Quitamos y mantiramos nuestro equipo. Y utilizaremos lo que es medicamento intravenoso. Siempre regresando a la sepsia. Este es medicamento intravenoso. Realizando la sepsia correcto en nuestro venusete. Siempre con cuidado de no pincharnos, ¿verdad? Disculpe, doña Juanita. Le colocaré su medicamento. Disculpe, doña Juanita. Le colocaré su medicamento. Ahora me tocará colocarle lo que es el medicamento sucutal, que es una vía parenteral y utilizamos para esto la jeringa de 1ml o jeringa de insulina o bien puede ser insulina de tuberculina. Administramos lo que es medicamento. Dependiendo de la dosis indicada del médico. Los sucutáneos que serían 45 grados, lo correcto, sería en el área del brazo, podría ser en el área del abdomen o en el área de la pierna, según donde tenga acceso nuestro paciente. Entonces, en la vena, en sucutáneo serían 45 grados, siempre realizando la asepsia. Es una vía parenteral. Respire profundo, 45 grados. Respire. Esto. De igual forma, agarramos otra jeringa y sería la vía parenteral intradérmica. Que esta podemos colocarla ya sea en el brazo para la prueba de lo que es penicilina, que serían a 10 grados. En esta área podemos ver que el paciente no sea alérgico y poder utilizar la vía parenteral intradérmica. Los sucutáneos que serían 45 grados, lo correcto, sería en el área del brazo, podría ser en el área del abdomen o en el área de la pierna, según donde tenga acceso nuestro paciente. Entonces, en la vena, en sucutáneo serían 45 grados, siempre realizando la asepsia. Es una vía parenteral. Respire profundo, 45 grados. Respire. Respire. Esto. De igual forma, agarramos otra jeringa y sería la vía parenteral intradérmica. Que esta podemos colocarla ya sea en el brazo para la prueba de lo que es penicilina, que serían a 10 grados. En esta área podemos ver que el paciente no sea alérgico y poder utilizar la vía parenteral intradérmica. Igual con el medicamento correcto y una de tuberculina o una de insulina. Respire profundo, siempre a 10 grados. Esta es intradérmica. Ya estuvo, doña Juanita. Ahora bien, podemos usar el acceso intramuscular, que es la otra vía parenteral. Y este sería el medicamento intramuscular, que sería administrado a 90 grados. Ya puede ser bien el brazo intramuscular o bien en la parte de la pierna, ¿verdad? En los muslos. Siempre haciendo nuestra área de asepsia. Y... Con nuestra protección. Disculpe, doña Juanita. Vamos a colocarle su medicamento intramuscular. Lo cual realizamos asepsia. Verificamos que esté bien. Siempre a 90 grados, intramuscular. Respire profundo, un pinchoncito y avanzar. Respire profundo. Disculpe. Esto sería todo por el día de hoy. Espero que haya sido una buena explicación lo que es la canalización de las vías parenterales. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.